Hola, bienvenido, soy William Mesa, director del canal VoxMove, y hoy en nuestro ciclo de entrevistas nos acompaña Pierre Catalán La Voz. Bienvenido aquí al canal, primera vez que te tenemos aquí, hombre. Primera vez, muchas gracias, activo. Bueno, cuéntanos un poco, Pierre, primera vez en el canal, y quiero que me cuentes tus inicios. ¿Cómo llegas a tu pasión por la música? Porque, digamos, ahora estás como cantautor, pero mucho antes de eso eras, te dedicabas más a producir. Y cuéntanos cómo llegas a la música, a tu pasión por esto. Bueno, yo la verdad, tengo dos pasiones en la vida, que es el fútbol, y por mi madre que es argentina, y la música. Yo desde los cinco años me empezó a gustar la música, me empezó a llamar la atención, pero yo era muy complicado al escuchar música, porque todo el mundo dice, un niño de cinco años escucha, ve canciones de Mickey Mouse, o ve ese tipo de música infantil, ¿me entiendes? Y yo escuchaba R&B, me gustaba el soul, me gustaba el gospel. Incluso en Estados Unidos yo me iba a las iglesias de los afroamericanos para escuchar cómo cantaban y hacer las armonías. O sea, eso a mí me entretenía más que un juguete. Entonces fue una locura, yo desde niño tenía como eso y no sabía qué iba a ser cantante, no sabía qué iba a ser productor, solamente me apasionaba. Y después, al pasar del tiempo, al jugar fútbol y a hacer música, empecé a escribir canciones y supe que esto era lo mío. Me metí a cursos de composición en Estados Unidos y también a cursos de producción. Empezaron a llegar artistas al estudio, empecé a escribirle a muchos artistas, empecé a estudiar piano para ser vocal coach también de ellos. Y así se fue dando. Mi nombre, Pierre La Voz, artísticamente, nace de que esta gente, los americanos, ya sabes que les cuesta pronunciar la R, ¿no? Sí. Entonces me decían, Pierre, porque mi nombre es Pierre. Entonces decían, hey, llama al de La Voz, llama al socio de La Voz que me venga a ayudar. Necesito unos coros, necesito que no le llegue esto de tono, que me venga a acomodar en el piano. Y me llamaban y me decían, hey, oye La Voz, te necesitan. Entonces en todas mis canciones, yo en vez de decir Pierre La Voz, digo, oye La Voz, por el nickname que me pusieron allá. Y ahí viene Pierre La Voz en sí. Fue una cosa inesperada, fue algo chévere. En este momento me siento pleno con lo que estamos haciendo. Y yo creo que a mitad del año pasado para acá le empezamos a dar con todo, a sacar videos. Nos ha ido muy bien. En las redes sociales ya tengo medio millón en Instagram. TikTok tengo dos millones de seguidores. En Facebook también medio millón. Y prácticamente a base de historias, de charlar un poco con la gente, de subir las canciones y más nada. Yo no tengo un disco, solamente lanzo sencillos. Claro, igual de eso estábamos hablando ahora. La industria cambió totalmente. La música cambió. Ya hoy no se vive de un CD, de la venta de un CD, sino básicamente de estar lanzando sencillos. Y a medida que se lanzan los sencillos, creo que es más fácil también en el mercado mirar para dónde está tirando y decir, esto no funcionó, cambio, tengo otro tema y eso funciona y lo redirecciono. Exactamente. O sea, mira, gracias a Dios nosotros lanzamos un tema y en menos de un mes el tema ya pasa el millón de views sin hacer nada. Nosotros lo lanzamos y eso se activa. Nosotros acabamos de lanzar un tema que está en México sonando muy duro, que incluso los top de Monitor Latino ya está encima de gente que respetamos mucho. Un ejemplo de Rick Iglesias. Imagínate nosotros cuando íbamos a estar compitiendo con SMM, con Yankee, con gente de allá que son artistas de música regional mexicana. Y nosotros estamos en el top, en primer lugar. Canciones fusionadas y ese tema tiene dos meses, cuatro millones de views. Hizo otro acá con mi sociito Rocky. Bueno, es que hemos estado haciendo música por todas partes y la gente ha reaccionado muy bien a lo que estamos haciendo. Ok. Tú estás, digamos, tú te creaste, no sé, en ese momento estás radicado en Las Vegas, en Arizona. Dos partes, Las Vegas y la Ciudad de México. Ok. ¿Qué tanto, digamos, porque como latinos sabemos que en Miami es donde más converge, digamos, los latinos y funciona el mercado latino de la música? Pero, ¿cómo funciona ya lo latino en Arizona? Mira, yo creo que todo Estados Unidos, casi todo Estados Unidos porque hay unas partes que no, pero está lleno de latinos. O sea, Las Vegas es un lugar de mucho mexicano, pero también ya está llegando mucho cubano, mucho puertorriqueño, mucho colombiano. Entonces, Miami yo lo conozco. Incluso yo voy a producir a Miami, he hecho videos en Miami y tengo muchos amigos, colegas y todo eso. Pero Las Vegas para mí es mi casa. O sea, yo, incluso mi logotipo es un búho. Un búho. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré a trabajar y a escribir de noche, estar en el estudio toda la noche. Entonces, como dice, la ciudad que no duerme. Nosotros en el día estamos dormidos y de las seis de la tarde en adelante nosotros estamos activos hasta el otro día. Entonces, para mí Las Vegas es lo máximo. Para mí Las Vegas es mi inspiración. Yo veo los casinos, me salgo la noche, voy con mis amigos a una discoteca, regresamos y nos metemos al estudio. Entonces, en Las Vegas realmente ya todo el mundo me conoce. Todo el mundo sabe quién es Pierre Labolo, los latinos. Yo me he presentado en muchísimos lugares y, pues, para mí esa es mi casa. Ahí está mi productora, ahí está el jefe de la compañía, ahí está toda mi gente, todo mi equipo también. Bueno, tú, digámoslo ya como cantante que hablábamos ahora que te lanzaste, el primer sencillo fue Princesita. Princesita. Mira, que por ese sencillo yo estoy aquí. Fíjate que esa canción, yo estaba haciendo una producción para unos artistas estadounidenses. Yo llegué a la casa y el jefe me dijo, me dijo, ¿por qué no te haces una canción tú? Yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, lanzaste una canción tú y le montamos un video. Entonces, yo llegué a la casa saliendo del estudio y Princesita fue una inspiración que me... Yo casi nunca escribo las canciones. Yo las imagino y las voy tirando en el micrófono. Yo escribo muy rápido, gracias a Dios. Entonces, hice Princesita, al otro día la llevé al estudio y tenía un sosito ahí cubano y le dijimos, vamos a meterla. Era un mambo electrónico. Esa canción la lanzamos, en ese tiempo estaba el manager de Niga, que Niga en ese tiempo era el número uno en todo México, que tenía la canción, Baby te quiero, Baby te quiero. Ese man era el número uno, o sea, ni siquiera Yankee estaba en el nivel de ese man. Y estaba, ese promotor, ese manager de él estaba en Las Vegas, se juntó con nosotros y dijo, esta canción, así nos dijo, porque nosotros dijimos, la canción está como rara. Y el man dijo, esta canción es un trancazo con palabras mexicanas. Dijo, es un madrazo. Se la llevó. Era muy, muy, como lo que está, Merengue House. Merengue House, y era muy catchy, la canción se te pega rápido. Entonces, el socio se la llevó a una de las estaciones de radio más grandes de México, que se llama La Que Buena, y La Z, que son las número uno, que pelean ellas dos. Y la pegó, en un mes nosotros estábamos en primer lugar. Número uno, o sea, era a nivel nacional que esa canción, Princesita, se pegó en primer lugar. Después de esa canción empezó a sonar por Rusia, por Francia, por Asia, Sudamérica. Yo fui para Chile, y me dieron Premio Artista Revelación del año por esa canción. O sea, fue una locura que yo ni siquiera me la creía, ¿me entiendes? Yo no sabía lo que estaba pasando. Se veían en la radio, me daban premios, me invitaron a gastar al Estadio Azteca, cerrando. En ese tiempo estaba Juan Gabriel vivo. Me invitaron a cerrar el concierto de Juan Gabriel, a Banda El Recodo, que allá eran muy duros. Estaba Maná, y yo cerrando con esa canción, con ese menú. O sea, fue un concierto de 120 mil personas. O sea, yo estaba pollito. Y yo cuando cogí el micrófono. Estaba soñando. Y la gente gritando, tú sentías una presión en el pecho, que era una locura. Y de momento a otro ya tú vas por la calle, la gente te va parando, y de princesita. Y entonces, como que uno ya se le empieza a creer, dice, bueno, pues que uno puede hacerlo también. O sea, ahí está. Sí, ese fue la graduación donde tú mismo dijiste, sí, yo puedo, yo funciono. Yo puedo, exactamente. Y la verdad, muy agradecido. Y donde íbamos los niños. Fíjate que en México se usa mucho que las quinceañeras. Las quinceañeras para la gente mexicana es más importante que las bodas. Ok. Entonces, las quinceañeras cogieron esa canción como un himno. Ahora tú ves, buscas en YouTube princesita, y todas las quinceañeras, la mayoría, suben esos videos bailando mi canción. Entonces, fue como una cosa que uno no lo pensó, pero llegó a la masa. La canción sigue sonando, sigue en un clásico, siguen poniéndola en la radio. Entonces, nosotros no fue muy bien con esa canción, hicimos muchas giras. Bueno, y hoy estás de visita, digámoslo, en Colombia. Hoy estamos aquí desde el canal, desde Bogotá. Y estás con un nuevo, digámoslo, con un sencillo que estás promocionando ahora. Cuéntanos la historia, de qué se trata. ¿Qué quieres contar con esa letra? Bueno, esa canción, fíjate que mucha gente me dice a mí que se sienten identificados. Y yo también, al hacerla con mi socio Rocky, que lo fichuré con él, nos sentimos muy identificados a hacerle esa canción, porque suele pasar cuando tú estás con una pareja, y luego pasa que, pues, te cambian por diferentes cosas. Puede ser por plata, puede ser porque se aburrió de la rutina, de todo eso. Pero al final igual quiere volver, ¿me entiendes? O sea, llega un momento que se da cuenta que no todo lo que ella pensó que era la felicidad, no estaba allá y quiere regresar para acá. Entonces nosotros hicimos esa canción y realmente como creímos al clavo, porque mucha gente me está diciendo, papi, es que esa canción me llega, hermano. Esa fue mi historia. También chicas me dicen, es que esa es mi historia. Eso me pasó con mi novio. Me escriben mucho en DM. Y entonces, en poco tiempo esa canción ya tiene casi tres millones de views. Está muy dura y ya la vamos a lanzar también muy fuerte. Bueno, y digámoslo, como escritor, hay muchos escritores que sí, son cosas, son vivencias, ¿no? Pero yo creo que un escritor es un buen observador. Yo todo el tiempo estoy observando. Si tú me pides una canción de discoteca o de fiesta, yo me tengo que ir a la discoteca. Yo me siento y yo miro a la gente, lo que están haciendo, cómo se divierten. Porque como la música cambia tanto, entonces tú te vas dando cuenta de lo que está como el movimiento corporal de las personas, la parte que se ponen alegres, la parte que se ponen sexy, la parte que se ponen melancólicos o cantando todo pulmón. Entonces, yo me fijo en eso. Y la mayoría de mis canciones, si no es por decir todas, a mí me cuentan contar cosas que yo he vivido, que yo he pasado, que yo he mirado. No me gusta contar como cosas inventadas, ficciones, o sea, como hablar cosas que realmente no existen, ¿me entiendes? Claro. Y en, estábamos hablando del mercado, ¿cómo cambió? Hoy en día se están lanzando, con todo eso que te ha pasado desde que lanzaste Princesita, ¿normalmente cada cuánto estás lanzando un sencillo? Nosotros decidimos desde prácticamente mitad del año pasado estar lanzando una canción cada tres meses. Dos o tres, no, máximo dos meses, un video con canción. Entonces, hemos andado full. Hacemos una canción, que yo tengo varias canciones, hacemos una canción, video, canción, video. Lanzamos una y estamos preparando la otra, porque el mercado está así. Ya tú no puedes estar seis meses con una canción porque esa canción ya desapareció. Sea la que sea, sea la que sea. Un ejemplo, nosotros hicimos Despacito, que fue el hit mundial. La canción top de todo el mundo, en el género urbano, obviamente. Pero hoy en día casi nadie la escucha, ¿tú me entiendes? Tuvo su época. Y en cambio, las canciones clásicos de antes, un ejemplo, te digo, Michael Jackson, toda esa gente. Tú la escuchas ahora y aún así te vuelves luego con esas canciones. Entonces, ya la música de ahora es como, decimos nosotros, los productores es más desechable. O sea, se consume rápido y se bota porque como hay tanta música. Y tanto artista también. Tanto artista. Y aparte, antes la gente no tenía el acceso a escuchar esa canción 20 veces en un día. Antes tú escuchabas la radio y esperabas que saliera otra vez la canción. O tenías que comprarte el disco. Y depende cuánto inyectabas en la radio te hacían sonar. Exactamente. Y la gente que era fans, escuchaba eso o tenía que ir a comprar el disco. Y escuchaba el disco 20 veces, 30 veces, ¿me entiendes? Entonces, podía estar un año con ese disco. Pero ahora te ponen una, te ponen otra, te ponen otra y tú no sabes cuál es cuál. Entonces, tienes que estar constantemente encima del juego. Nosotros decimos, tenemos que estar encima del juego. Si no, te pasa el tren. Bueno, y obviamente sigues escribiendo y produciendo artistas. Claro, claro. No tanto como antes porque ahora realmente estoy bastante enfocado en mí. No tengo tiempo. Por ejemplo, estoy aquí ya con estas dos semanas en Bogotá y hemos estado full todo el día. Pero tengo gente todo el día escribiéndome, socias, amigos. Papi, ¿qué pasó con la canción que te pedí? Hermano, ayúdame con esta letra. Bueno, eso es súper importante con el canal. Los chicos, las chicas que quieren conocerte y acceder contigo. Decir, mira, tengo una idea o quiero que me produzcas o tengo que me quieras que me escribas. ¿Dónde pueden escribirte? ¿Dónde pueden contactarte también? Bien. Todas mis redes sociales, todas mis redes sociales son arroba pierlavoz. Pier, es P-I con doble R y una E. O sea, pierre. Pierre. Se escribe pierre. Y la voz como el programa de la voz. Ok. Entonces, pierlavoz. Y ahí me pueden escribir DM o en Facebook. También me encuentran en TikTok por esa plataforma. O sea, todo se llama igual. Pierlavoz. Estuve mirando también el video, obviamente, en tu canal de YouTube. Ah. Cuéntame un poco cuál es el proceso de producción. ¿Intervienes mucho en la idea del video o se lo dejas a alguien que dirige? ¿Cómo es el proceso del video? No, yo siempre estoy atrás del video. Yo siempre me gusta decir la idea. Ellos siempre te mandan un storybook, ¿me entiendes? Entonces, yo les digo, papi, eso no me gusta. No me gusta esto, no me gusta esto otro. Vamos a cambiarlo así. Tengo esta idea. Incluso, en la misma rodación, yo voy a ver lo que han grabado. Le digo, a ver, muéstrame. Le digo, hermano, a mí no me gusta esa toma. Me gusta así. ¿Me entiendes? Yo estoy involucrado en todo lo que tiene que ver con mi música. O sea, tanto en la parte musical, de mezcla, máster, todo eso. Y, obviamente, el video. Porque el video es la cara de la canción. Claro que sí. Es lo que te va a mostrar. Entonces, yo tengo que estar involucrado. Soy metiche, pues, me gusta estar en todo eso. Me encanta. Bueno, Pierre, tomó un placer haberte tenido aquí en el canal. Y, obviamente, estábamos hablando antes de la entrevista. Súper invitado para el próximo año para hacer los live. ¿Sí? Aquí en el canal ya estuviste mirando los estudios y todo eso. Y vamos a hacer algo interesante contigo también. Porque me parece que tienes un talento impresionante. Y una voz muy interesante para la gente que quiere escuchar toda su discografía. ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿Dónde pueden mirar sus videos? Ahí está abierto tu cámara y el canal para que la gente sepa dónde escuchar tu música. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, sería un honor y un placer estar aquí haciendo lo que tú me dices, cantando. O sea, eso es lo que a mí me encanta a la hora que sea. Nosotros estamos ready. Y para mi gente pueden escuchar Pierre La Voz en Spotify. Pueden escucharme en YouTube. En Bebo, que están casi todos mis videos. Y síganme en mis redes sociales. Arroba Pierre La Voz, Instagram, Facebook y TikTok. Ok. Entonces, para todos, un gran abrazo. Soy William Mesa, director del canal BoxMove. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Canal BoxMove en todas nuestras redes. Y nos vemos hasta pronto. Y los dejamos con el video de Pierre para que disfruten. No aguantaba todita tus facetas. Ahora recorre el mundo solo y tú lloras para que yo vuelva. Tú te fuiste buscando más dinero. Yo que por ti compraba el mundo entero. De este amor no hay ceniza ni cenicero. Solo te quiero, pa' amor es pasajero.